bueno gente aquí estamos otro día más en solo inversos y un todos más que no lo pongo en difícil como siempre vale vamos a jugar en modo supervivencia lo prometido a deuda no lo dije supervivencia con bruce lee vamos a empezar con bruce lee y luego haremos con jackie chan de club and down etcétera no vale supervivencia que es vamos es increíble es un modo muy difícil vale y cuando nos quitan vida pues luego esa vida luego esa vida tiene que subir poco a poco vale vamos a ver qué tal tenemos que eliminarlo a todos vale tenemos que tener cuidado de que no nos quiten tanta vida porque si no lo vamos a tener complicado tengo que intentar hacer super combo rápido para quitarles más vida porque yo me quitan más vida vale estupendo primero ganado ahí está vamos a por el siguiente toni ya vamos allá hay que aprovechar el superataque siempre que podamos vale y el contraataque vale estupendo no me ha tocado ni una sola vez como estoy viendo ahora tengo la vida levantada entera tengo que intentar que no me toquen porque si me tocan me la bajan y entonces pues cuesta trabajo luego que suba un perfe gente ahí está venga vamos round or fight como estoy viendo pues puesto este escenario no es de roma que bueno podemos poner que queramos no para jugar en supervivencia vale bien venga vamos vamos tarda mucho en cargar esto vale eso es un super combo muy bueno ahí está vale tenemos ese superataque ahora para luego tirarlo nos toca brunlín tenemos que luchar contra nosotros mismos ahí está le he quitado la mitad de la vida vale bien bien lo estamos haciendo bien jacloba anda qué patada me ha metido todo lo importante es esquivar bien y golpear vale habéis visto la bebida que he quitado con el super combo vale vale me levantan un poquito de vida vais a ver ahora veis la vida que tengo ahora pues fijaos ahora me sube muy poco de vida así que tengo que tener mucho cuidado tifero va vale vamos le queda poco ahí está perfecto lo estamos haciendo bien para ser mi primera vez en supervivencia no Ya os he dicho que tenemos que eliminarlo a todos. Nos van a subir muy poca vida gente, bueno el viejo, cuidado con este, panche en tien, ay mierda, me ha cortado el combo, pues toma venga, te lo devuelvo. Vale, bien, bien, venga, vamos, creo que vamos por la mitad, no lo sé seguro, vale, sí, tenemos 11, 11 enemigos eliminados, nos quedan pocos. Tengo que tener cuidado de que no me toquen mucho, vale, estupendo, bien, bien, venga, continuamos. Buena forma de ganarle, espectacular. Venga, vamos, siguiente. Jim Ball, cuidado con este que quita mucha vida cuando agarra, eh. Vaya súper cómodo, me acaba de salir ahí con la nuchaco. Vale, venga, vamos, vamos, lo consigo, eh. Si estoy callado es por algo, eh, gente, ya sabéis que tengo que estar concentradísimo, vale, no puedo hablar mucho. Bueno, lo que faltaba. Esta chica. ¿Habéis visto la vía que le he quitado con el combo? Increíble, eh. Pero si le he tirado el contraataque, tío. Ella me ha tirado el superataque, como coño. Que no, no entiendo nada. Si el contraataque puede más que el superataque, no lo entiendo. Bueno, nos me ha quitado mucha vida. Tenemos que tener ahora cuidado, eh. Que nos levanta muy poca vida. Buah, estoy jodido, eh. Tengo que hacerlo todo rápido y bien hecho. Bien, bien, venga, vamos, vamos. Que cada vez que pasamos a uno, a un enemigo, pues nos van quitando más vida, ¿no? Que son los más. Tengo que tener cuidado de que Saolino me toque ahora. Mierda. Puto Nunchakun de mierda. Buah. Estaba a un toque, gente. Ahora me levantan un poco de vida. Madre mía, tú. Se pone esto serio, eh. Jen Lee encima. Vale, a ver si consigo superataque. Estupendo. Y tenemos el contraataque, eh. Vale, bien, bien, bien. Venga. Madre mía, estoy sufriendo, gente. Ahora me sube muy poco también, otra vez. Bueno, 19, eh. Ya vamos, nos quedan pocos. Sale Jackie Chan ahora. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, aprovecho y le doy. Ya que se ha quedado agudeado. Bien, bien. Lo tengo, eh, gente. Si no me toca ni una sola vez, lo tengo. Me queda este y otro, eh. O sea, el último creo que es Churnorri. Porque lo he sabido todavía. Vaya vestido más feo le queda al ninja, eh. Muy bien. Muy bien. Vale, el último ya creo que es Churnorri, ¿sí? Porque no he salido. Ahí está. Estupendo. Madre mía. Un toque le queda. Ahí está. Le ganamos con el contraataque. Venga. Increíble. Bueno, gente. Espectacular. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!